Shakira y Bizarrap se conocieron cuando grabaron la famosa canción que los consagró ganadores de cuatro récord Guinness. Sin embargo, es una sorpresa para muchos que la relación de los artistas siga creciendo a pasos agigantados. En esta oportunidad, salió a la luz que Shakira y Bizarrap compartieron una cena en Gecko, el restaurante de nada más y nada menos que The Bad Bunny que se encuentra ubicado en Miami. Cabe mencionar que Shakira y Elviza no estaban solos, ya que en la imagen se observa también a Gabriela Baca Guzmán que en este momento está en pareja con el banquero Jorge Brito. Gabriela y Shakira se conocieron años atrás cuando la cantante estaba en pareja con Antonio de la Rúa, mientras Gabriela era la novia de Aito de la Rúa, quien actualmente está en pareja con Calu Rivero. Shakira tiene muy buena onda con Bizarrap como si eso fuera poco, Shakira evidenció una vez más la buena relación que tiene con el productor argentino con quien se animó a romper el silecio artísticamente sobre su separación de Gerard Piqué. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Shakira compartió una postal de Bizarrap con un sombrero característico y agregó, Bizaquillero. De esa forma demostró la buena onda que existe entre ellos. Gracias por ver el video.